El Cantón Puerto López, ubicado en el extremo sur oeste de la provincia de Maraví, considerado por naturaleza, puerto pesquero y turístico. Este lugar también es sede del Parque Nacional Macharilla, con 55.095 hectáreas. Tiene una población de 20.000 habitantes. Este pequeño pueblo pesquero yace en una bahía circular en la costa del Pacífico del Ecuador. Gracias por ver el video.